Luego de una serie de asesinatos cuyo principal componente son unas tendencias caníbales que ocurrían en el área de las montañas Arklay, la policía de Raccoon City envía al equipo Bravo de Starz a investigar y posiblemente a detener a los criminales. Sin embargo, el helicóptero que los transportaba sufrió una avería en el motor y se vieron en la necesidad de realizar un aterrizaje forzoso. Ya en tierra, el equipo menos el piloto policial Kevin Dooley investiga a los alrededores encontrando una camioneta de la policía militar estadounidense volcada con sus ocupantes muertos. Urgando los restos del vehículo, Rebecca Chambers, quien es nuestro personaje principal, encuentra la documentación del prisionero Billy Cohen, exteniente segundo del Cuerpo de Infantería de la Marina, sentenciado a muerte por el asesinato de 23 personas, suponiendo que fue él quien mató a los policías militares para luego huir, el capitán Enrico Marini ordena que Cohen se ha encontrado y arrestado. El equipo se separa para cubrir más terreno y así encontrar a Billy de manera más rápida. Haciendo eso, Rebecca se topa con el Expreso Eclíptico, un tren privado perteneciente a la corporación Umbrella, una de las industrias farmacéuticas más grandes del mundo. Tras entrar y explorar el convoy, la oficial se topa con zombies que la atacan. Después de encargarse de ellos, Cohen se encuentra con ella, y Rebecca, haciendo uso de su autoridad, le dice que está bajo arresto. Pero el Exmarine sarcásticamente le responde que ya tiene unas esposas, y deja el lugar donde se encuentra Rebecca. Al momento de querer perseguirlo, Edward Dewey, copiloto del equipo, entra al vagón a través de una ventana herido de gravedad. Le dice a Rebecca que el bosque está plagado de zombies y otro tipo de monstruos. Al llegar al carro comedor, Chambers vuelve a toparse con Billy, pero esta vez... Él intenta convencerla de que cooperen para así poder sobrevivir, pero Rebecca le contesta de que no confía en un criminal buscado, a lo que Billy le dice que avance sola a ver qué sucede. Al subir las escaleras, la joven policía encuentra a un hombre sentado cerca de una mesa que al parecer está dormido. Al querer despertarlo, descubre que no es un ser humano, sino un monstruo hecho de cientos de sañijuelas. Pero al querer huir, las sañijuelas intentan consumirlas por completo, pero en este momento, Cohen, al oír los gritos, sube a ayudar a Rebecca, asustando a las criaturas con unos disparos de su pistola. Mientras las criaturas huyen del tren, los dos pueden ver a un hombre en la cima de un risco que al parecer está cantando. De un momento a otro, el tren comienza a avanzar, y sin tener más opción, Rebecca acepta cooperar con Cohen, pero lo amenaza con dispararle si intenta cualquier cosa. Los responsables de que el tren haya reanudado su marcha fue el equipo Delta de Servicio de Seguridad de Umbrella. Reportan su situación a Albert Wesker, persona a cargo de la recuperación del Centro de Entrenamiento Ejecutivo de Umbrella y capitán del equipo Alpha de Stars. Mientras se comunica con los comandos, William Birkin, científico de la empresa, comienza a preguntarse cómo pudo haber comenzado una pandemia del virus T, contaminado el laboratorio y la mansión Narkley, y también el tren que se encontraba a casi 5 kilómetros de dichas instalaciones. Pero Wesker lo interrumpe diciendo que nadie debe saber de la epidemia, por lo que le ordena al equipo Delta destruir el tren. Pero antes de terminar de dar las órdenes, las semijueras atacan, matando a los dos comandos. Ya en la cabina, Cohen y Rebecca revisan el panel de control, descubriendo que el tren amenaza con descarrilarse si no bajan la velocidad. Con los frenos principales desactivados, uno de los dos debe ir al último vagón y activar el control manual de los frenos de emergencia. Ya activos, el convoy logra bajar la velocidad, tomando un despillo que lo lleva al centro de entrenamiento ejecutivo de Umbrella. Al llegar al corredor del centro, ven el retrato del primer gerente general de la instalación y uno de los fundadores de la corporación, el Dr. James Marcus. Siendo vigilados por Wesker y Birkin, el científico pregunta quiénes son ellos, pero alguien interrumpe la señal de la cámara, preguntando quiénes. El hombre responde confesando que él fue quien inició la epidemia del virus T, motivando por venganza en contra de Umbrella debido al asesinato de Marcus bajo órdenes de Oswald y Spencer, gerente general de Umbrella y uno de sus fundadores de hace más de 10 años. Rebeca, después de ser rescatada por Billy de caer al vacío en el sótano del centro de entrenamiento, le pregunta si realmente asesinó a 23 personas, a lo que Billy le cuenta que en 1997, su unidad fue enviada a África a intervenir en una guerra civil. Descendiendo en paracaídas muy lejos del lugar de aterrizaje predeterminado, su unidad sufrió bajas considerables intentando encontrar un escondite de guerrilleros debido al calor y a las acciones del enemigo. Tras mucho tiempo de caminar, solo cuatro llegaron vivos al supuesto escondite, que terminó siendo una pequeña aldea que no albergaba guerrilleros. En un ataque de ira, el oficial al mando ordenó la matanza de civiles desarmados. Billy no participó, pero aún así, solo él fue culpado de los asesinatos. Mientras tanto, Albert y William debaten la posibilidad que si ese hombre misterioso podría ser James Marcus. Wesker no le da mucha importancia al asunto, diciendo que se apegará al plano original de llevar el equipo Alpha a la mansión para probar las muchas armas bioorgánicas que se habían liberado debido a la epidemia y reunir datos de combate. Por su parte, Birkin decide que activará la autodestrucción del centro de entrenamiento para borrar todo rastro de Marcus. Rebeca y Billy por fin están cara a cara con el hombre misterioso. Al preguntarle quién es, transforma su rostro al de Marcus, diciendo que él fue asesinado por Umbrella hace 10 años, con Birkin y Wesker tomando su investigación y llevándose el crédito. Pero al momento del ataque, nadie se dio cuenta de que uno de los especímenes en los que el doctor estaba trabajando, la sañijuela reina, se que había desarrollado una inteligencia colectiva, escapa de su contenedor, encontrando el cuerpo de Marcus. La sañijuela se introduce en este y comienza a resucitar sus células y adquirir sus recuerdos. Proceso que tomó 10 años sin completarse. Al momento de terminar el relato y jurar su venganza contra Umbrella y al mundo por la muerte de su creador, la sañijuela reina muta en una gigantesca aberración humanoide dispuesta a matar a los dos sobrevivientes. Tras matar a la reina, Rebeca y Billy suben a la superficie en un ascensor de carga mientras suena la alarma de autodestrucción. Pero la victoria dura poco al ver cómo la reina asciende velozmente por el hueco del ascensor. Viendo que el mutante es sensible a la luz solar, Cohen distrae a la reina mientras Rebeca abre las mamparas metálicas. Ya abiertas, la criatura comienza a disolverse, pero Billy le da el tiro de gracia con una magnum y sus restos caen por el hueco del ascensor mientras una bola de fuego sube por este incinerándola. Ya fuera del peligro, Rebeca le quita sus placas de identificación a Billy para fingir su muerte, afirmando el de manera irónica que ahora es un zombie. Ya para despedirse, se saludan de manera militar y Rebeca da media vuelta, dirigiéndose a una mansión cercana. Mientras ella se aleja, Billy le agradece. Y esa fue la historia del Resident Evil 0. Vamos con la siguiente que es Resident Evil 1. ¿Y Edu? No sé. Mi tortuga dice hola. Este juego transcurre en la noche del 24 de julio de 1998 en las afueras de Raccoon City, concretamente en el área boscosa que rodea la ciudad, dentro del perímetro de las montañas Arklee. ¿Les suena de algo? Donde ocurren una serie de extraños asesinatos con víctimas cuyos restos muestran indicios de canibalismo. En serio, ¿no les suena algo que acabo de contar? El ayuntamiento local envía al equipo bravo del grupo de élite de la policía de la ciudad Los Stars a investigar estos hechos. Por favor, neta que si no les suena a qué les estoy contando, vean un poquito más atrás. Tras perder el contacto con el equipo bravo, se envía al equipo alfa para encontrarlos y continuar la investigación. El equipo alfa localiza el helicóptero del equipo bravo derribado, sin indicios de supervivencias, excepto por una mano mutilada. Mientras buscan nuevas pistas por la zona, el equipo alfa es atacado por una jauría de Cerberus, perros en pocas palabras, uno de los cuales mata a un miembro del equipo, Joseph Frost. El piloto del helicóptero, Brad Vickers, entra en pánico y destaga abandonando al resto de sus compañeros. Perseguidos por las horribles criaturas, con forma canina que mataron a su compañero, el equipo alfa se vio obligado a buscar refugio en una mansión cercana que parece abandonada. Con los perros fuera de la mansión, los miembros restantes del equipo alfa, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton y Albert Wesker, se encuentran atrapados dentro. En ese momento, tras oír un disparo, el jugador, que puede ser ya entre Jill o Chris, toma el control del personaje seleccionado. Uno de los primeros descubrimientos es el de encontrar el cuerpo de un miembro del equipo bravo, Kenneth Sullivan, siendo devorado por un zombie en una escena muy perturbadora en su tiempo y muy recordada por los fans de la saga, déjenme decirles. Posteriormente, el jugador encontrará al resto de compañeros del equipo bravo, heridos o ya muertos por las criaturas que rondan la mansión. Una serie de documentos y archivos encontrados sugieren que un grupo clandestino de investigación está llevando a cabo una serie de experimentos ilegales en la propiedad, bajo la autoridad y supervisión de Umbrella. La corporación farmacéutica más poderosa e influyente a nivel mundial. Las grotescas criaturas que rondan la mansión y la región circundante son el resultado de estos experimentos, que se han puesto de manifiesto con el personal de la mansión y en diversos animales e insectos a partir de un potente agente biológico conocido como virus T, el cual es extremadamente contagioso, siendo liberado de forma intencional por James Marcus, un antiguo científico de Umbrella y uno de los fundadores de la corporación. Después de recorrer una serie de túneles, pasillos y edificios, nuestro jugador, o nuestro personaje principal mejor dicho, descubre un laboratorio subterráneo secreto que contiene registros detallados de estos experimentos bajo la supervisión de Umbrella. En el laboratorio, Wesker revela que él es un doble agente que trabaja para Umbrella, que ha usado a otros integrantes de los Stars como conejillos de Indias para probar la efectividad de las armas biológicas creadas por la corporación y que su intención es liberar al Tyrant 002, un monstruo gigante humanoide. Tras la liberación del Tyrant, se dirige bien hacia Wesker, ejecutándolo en el acto, o hacia Barry, a quien deja momentáneamente inconsciente. Ahí es cuando nuestro personaje debe derrotarlo. Una vez hecho esto, si se juega con Jill y se salva a Barry, Wesker activa el programa de autodestrucción. Si se juega con Chris y se salva a Rebecca, ya saben quién es Rebecca, no, la del projuego pasado. Ella lo activa. En los casos restantes, esto no sucede. Antes de escapar, en el helicóptero pilotado por el anteriormente huido Brad, el Tyrant sale del suelo y ataca a nuestro personaje. Finalmente, el Tyrant es destruido por un lanzacohetes que Brad arroja a nuestro personaje, ya sea Jill o Chris. Entonces, se puede ver el final correcto, que vaya dependiendo de quienes sobrevivan de los del equipo Alpha y Bravo. Argumentalmente, este juego, el Resident Evil 1, es un desastre ya que varía mucho de las decisiones que tomes. Y si notan, el Resident Evil 2, o por lo mejor dicho, si recordarán, el Resident Evil 2 también depende mucho de las decisiones que tomes. En este caso es jugar con Jill o con Chris. En el Resident Evil 2 es jugar con Claire o con Chris. Mentira, jugar con Claire o con Leon. Ya ven, y la raza toda emocionada porque diciendo que muchos juegos hoy en día dependen de las decisiones que tomes y los finales y no sé qué. Y esto ya se hacía hace varios años. Desde el PlayStation 1, para ser más exactos. Imagínense. Espero te haya gustado muchísimo este video. Antes de irme, quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video, porque seguramente no lo has hecho. En este momento estarán apareciendo también otras sugerencias de videos que probablemente sean de tu interés. ¿Por qué no pasas a verlos? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales porque seguramente aún no he visto tu follow en Instagram o en otras. Así que ahí te espero, ¿sale? Nos vemos para la próxima. Bye, bye.